La magia de Sandberg Hola, Anika. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pan de sésamo y zanahoria. Mi última creación. Dime qué te parece. No tengo mucho tiempo. La Junta Municipal empieza en cinco minutos. Frank Simonson lo va a odiar. ¿Por qué? Porque este ejemplar de pan de lujo solo se puede disfrutar sin salchicha. Pues prueba superada. Ya puedo irme. Oh, Magnus. ¿Aún estás aquí? Creía que hoy tenías junta por la mañana. Sí y sí. Buenos días. Buenos días. Mamá. Hola. Ve pensando en los platos para la fiesta de cumpleaños de Hillerson. Y mamá, llama al molino y di que necesitamos urgentemente... Déjanos solas, por favor. Aquí todos sabemos pensar. Váyase ya, señor alcalde. Y dirija los destinos de la ciudad. No te preocupes. Es el típico adicto al trabajo. No puede ser bueno que un hombre de su edad se dedique solo a trabajar. Odio estas juntas en las que nadie va al grano. Además, hoy quería salir con el barco, pero ya me puedo olvidar. Le traeré un café. Gracias. Eres muy amable. A ver, dime qué hago mal. A lo mejor va demasiado rápido para la gente de aquí. ¿Demasiado rápido? Pero si la gente de aquí me conoce desde que era niño y aún así me votaron. Todos saben que necesitamos una nueva escuela infantil. No hace falta hablarlo. Hay que actuar. O los niños se harán adultos y seguiríamos sin tenerla. Debería tener paciencia con los concejales. Aquí tenemos que acostumbrarnos a su ritmo y a su energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Ya pensaba que ibas a pasar la noche en el ayuntamiento. Lo siento, no he podido venir antes. La verdad, a veces me pregunto si fue bueno que decidieras aceptar ese cargo. Con la panadería ya tienes bastante trabajo. Además, tu padre siempre decía que... Mamá, ahora no. Todo está bien como está. Oye, simplemente no me gustaría que pudieras reprocharme nada si algún día te da un patatus. Al fin y al cabo fui yo quien te pidió que volvieras a San Bergen tras la muerte de papá. Lo que pasa es que tienes miedo de que no te dé nietos con tanto trabajo. Pero eres demasiado joven para ser abuela. Gracias. Pero no se trata de mis nietos, solo se trata de ti. Me gustaría que volvieras a ser feliz y que te fuera bien. Me va bien. Créeme, no me podría ir mejor. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Y no trabajes tanto. Buenas noches. ¿Hola? ¿Puede oírme? Vamos, despierte. Se ha dado un buen golpe. La llevaré al médico. ¿Pero qué hace? Oiga, bájeme, ya estoy bien De acuerdo Pero póngase mi jersey ¿Se va a congelar? La llevaré al doctor Carson Desde allí podrá llamar por teléfono ¿Llamar por teléfono? ¿A quién voy a llamar? Pues a su familia, a su marido ¿A mi familia? No sé si tengo familia No sé si hay alguien que esté preocupado por mí La verdad es que no sé nada La llevaré al médico enseguida ¿De verdad no se acuerda de nada? No sé lo que me ha pasado Bueno, ya está La herida parecía peor de lo que era Estas heridas de la cabeza a menudo sangran bastante Seguramente habrá tenido un accidente Debió golpearse en la cabeza Quedó inconsciente y luego cayó al agua A lo mejor desde un barco O tal vez viajaba en coche Y se salió de la carretera No, no lo sé Gracias doctor Carlson ¿Puedo irme ya? En principio sí Pero me gustaría hacerle un escáner Para descartar una conmoción cerebral Pero me siento bien No estoy mareada ni veo doble Ya se lo he dicho Por supuesto no puedo obligarla Si descansa un poco en los próximos días pronto estará bien ¿Y cuándo recuperaré la memoria? Puede tardar un par de días ¿Es posible que no vuelva a recordar nada? Sería muy raro Lo mejor es que se enfrente a su vida Amigos, familia, conocidos Voy a llamar a la policía Estoy seguro de que la deben de estar buscando Gracias, pero no hace falta Iré yo misma a la policía Muchas gracias doctor Carlson Que se mejore Espere un momento Tenga su chaqueta Hola Hola Mira que ropa me ha dado la enfermera Me queda como un guante Alta costura, diría yo ¿Y cómo se encuentra? ¿Está mejor? Me siento bien ¿Pero todavía no sabe quién es? No del todo Para ser sincera, no Tranquila No será difícil averiguarlo La llevaré a Bill yo, a la comisaría Vamos ¿Qué bonito es esto? Creo que podría vivir a gusto aquí A lo mejor ya he estado aquí antes A lo mejor O quizá no Pero da igual En realidad lo importante es vivir el momento Alegrarse por lo que uno tiene Disfrutar del buen tiempo, de la gente amable Oiga, Magnus No tendrá una habitación de invitados ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Me ha salvado la vida Eso significa que ahora es responsable de mí ¿Entonces su vida está en mis manos? Más o menos ¿Le resulta incómodo? No, no En absoluto Pero me pregunto ¿Qué consecuencias puede tener? Pues está claro Ya nunca se librará de mí ¿No quiere ir a la policía? Por supuesto Iré a la policía más tarde Pero hasta que vaya a verles Podría disfrutar un poco de este estado ¿Puede entenderme? No Me volvería loco si no supiera quién soy A lo mejor soy una persona desgraciada Y tengo una vida triste Me costaría creerlo Pero bueno Es su decisión Si es lo que quiere Mi cuarto de invitados es suyo ¿Y no se llevó el móvil, Jenner? No me lo puedo creer Nunca se lo lleva cuando se va en velero Por eso le gustan tanto esos viajes Porque está ilocalizable durante tres semanas A mí nunca me ha dicho que le gusta jugar a Robinson Crusoe ¿No estás preocupado por ella? Eres su padre Desde bien pequeñita ya era muy testaruda Y tras la muerte de su madre Nunca pude decirle que no a nada Además Siempre ha sido muy prudente Pues yo estoy muy preocupado ¿Y por qué te extraña que no haya dicho que no estará localizable? ¿Qué? Pero tranquilo Hasta ahora siempre ha vuelto sana y salva En tres semanas estará aquí Eso espero Nos casamos dentro de un mes Y todavía no ha elegido el anillo Pero te ha elegido a ti Que es lo más importante Lo demás es secundario Un momento Vas a delegar en ella la dirección de la empresa Después de que nos casemos Le vas a entregar la obra de tu vida Seguro que tenéis mucho de qué hablar Para mí ya está todo claro El día de vuestra boda Pienso retirarme Y Selma y tú Se encargaréis de la gestión de las fábricas a Lander No hay nada más que hablar Si tú lo dices Pero creía que... Perdóname Pero he quedado para comer No te preocupes por Selma Tiene toda su vida bajo control No te preocupes por ver No te preocupes por ver Qué casa tan bonita. Sí, pero tengo que irme. Tengo que pasarme por el ayuntamiento y por la tienda. Sí, claro. Ya le he hecho perder mucho tiempo. Muy bien. ¿Qué clase de tienda tiene? Una panadería. ¿Es panadero? ¿Qué? ¿Decepcionada? No, es lo que es y me gusta. Me voy o no volverán a votarme. Siéntase como en casa. La nevera está llena, coja lo que quiera. Creo que dormiré un rato. Bien. Entonces, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo quiere que la llame? Bueno, hasta que recuerde su nombre. No lo sé. ¿Cuál me pega? Ni idea. ¿Lucía, tal vez? ¿Lucía? ¿Por qué, Lucía? Pues no lo sé, porque tiene... algo que resplandece, algo que brilla. Muy bien. Hola. Soy Lucía. Hola. Magnus y que. Es un placer. Igualmente. Ahora sí que me voy. Magnus, has sido muy amable cuidando de mí. Gracias. De nada. ¡Venga! 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 Lucía. 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 ¿Información? Sí, buenos días. Me gustaría saber el número de la comisaría de Billo. Sí, ¿tiene para anotar? Sí, dígame. 5, 2, 7, 1, 4, 6, 9. Muchas gracias. Comisaría de San Berguen. Comisaría de San Berguen. ¿Qué hace usted aquí? Ah, hola. Me ha invitado Magnus Sigue. Me ha dicho que podía... ¿La ha invitado Magnus? Me lo habría dicho. Haga el favor de quedarse donde está. Voy a llamar a la policía. Llame si quiere, pero lo que le he dicho es verdad. Magnus me ha invitado a pasar un par de días. He tenido un accidente y necesito descansar. Pero no me ha dicho que no vivía solo. Eso es lo que hacen los hijos cuando quieren imponerte a una mujer. Olvidan a su madre en un rincón. ¿Es usted su madre? Encantada. Seguro que ha tenido un día duro. Creo que tengo algo para usted. Y dígame, ¿qué clase de accidente ha tenido? La verdad es que no lo sé. Lo último que recuerdo es que Magnus me envolvió con su jersey. He perdido la memoria. Tome. Es una mezcla especial. Seguro que le sienta bien. ¿Y cómo sabe hacerla? Creía que había perdido la memoria. Es verdad. Qué raro. Ni siquiera lo he pensado. A lo mejor es farmacéutica. Será mejor que no se lo tome. ¡Oh, qué tontería! En mi cocina no tengo té venenoso. Además, tampoco huele mal. Buenos días, mamá. Buenos días. Supongo que ya os conocéis. ¿No? Ella es Lucía. Mi madre, Greta Sique. Lucía. Es un hombre provisional hasta que recupere la memoria. ¿Y habéis contactado con la policía? Seguro que tu familia te estará buscando. Acabo de llamar a Bill y yo y no sabían nada. Parece que nadie me busca. Pero abrirán una investigación. Bien. A lo mejor ha atracado usted un banco o tal vez haya robado un coche. Mamá, la situación ya es bastante mala. No te pongas en lo peor. Pero tu madre tiene razón. Es posible que me falle la memoria porque hasta ahora mi vida era una catástrofe. Tarta de boda. Segundo intento. Está demasiado dulce. Si la dejo así, Selma me cortará la cabeza. Fábrica Salander. ¿En qué puedo ayudarle? No, la señorita Alander no está. ¿Cómo? Eso no puedo decidirlo yo. Llame dentro de tres semanas. ¿Cómo que no puedo esperar? No puedo hacer nada, lo siento. Era la modista. No ha conseguido la tela que había escogido Selma. Así que tiene que elegir otra. Esto es una locura. Desaparecer cuatro semanas antes de la boda. ¿Voy a tener yo que decidir de qué tela le hacen el vestido de novia o qué? Odio esto. Le pediré a la policía que la busquen. No podemos seguir así. Si quiere que se suspenda la boda, adelante. Selma jamás le perdonaría que hiciera que la busque la policía. ¿Crees que no lo sé? Le devolveré el dinero en cuanto pueda. Eso espero. O tendrá que saldar la deuda trabajando en la panadería. Claro, ¿por qué no? Gracias por acompañarme. No pasa nada. Tenía que venir a la ciudad. Soy Benberg. Dígale a Per Somerlatt que no se ponga nervioso, que voy a sacarle. Estaré allí en media hora. Sí, ya estoy de camino. ¿Ves que se ha vuelto loco? Perdone, pero no le he visto. No se preocupe. Podría haber sido otra vez. Gracias. De nada. Es típico de los hombres. No pueden hacer dos cosas a la vez. A ver si aprendemos. Que pase un buen día y tenga cuidado. ¿Conoce a ese hombre? Sí, es Max Benberg. Es abogado. Parece que está muy estresado. Lleva años. Muy estresado. Vamos. Bueno, ¿esto es todo, Maya? Sí. No, dame cuatro bollos de los nuevos. Hace una mañana preciosa. Hola, Magnus. Hola, Maya. ¿Ya has probado mis panes de sesamo y zanahoria? Sí, están muy buenos. Se hace lo que se puede. Por cierto, hoy llegaré tarde a la oficina. ¿Y qué le digo al señor de urbanismo? La cita es a las once. Lo siento, no me da tiempo. Cámbiala a mañana. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Eso espero. Sí. Bueno, este es mi reino. Una tienda preciosa. Sí, cuando me hice con ella hace dos años tuvimos que reformarla. Sacamos todo el mobiliario viejo de mi abuelo y quedó como la ve. A Ula se le dan bien esas cosas. Ah, aún no las he presentado. Esta es Ula Benberg, mi gran apoyo en la tienda. Y Lucía ha tenido un accidente y se quedará unos días en mi casa. Ya la conozco. Todos hablan de usted. Tampoco habrá mucho de qué hablar. Ni siquiera sé quién soy. ¿Es la hija del señor Benberg? Acabamos de ver a su padre. Parecía un poco desbordado. No sé de quién habla. Hace ya rato que deberías estar en el horno. Sí, es cierto. Me disculpa, Lucía. Nos vemos luego. Oiga, ¿puedo entrar en el horno? ¿Y qué va a hacer en el horno? Ni idea, pero tengo curiosidad. Muy bien. Hasta luego. Hola. 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 Debería hablar con él. ¿Con quién? Con su padre, claro. ¿Por qué dice eso? No he reaccionado bien cuando le he hablado de él. ¿Les ha pasado algo? Ahora tengo que trabajar. ¿De verdad quiere quedarse aquí? Sí. No he reaccionado bien. ¿Puedo ayudar? Sí. Es como montar en bici, ¿no? Pues sí. Le aseguro que es la última vez que voy a sacarle, Somerlatt. Hola, ¿venías a verme? No. ¿Por qué lo dices? Voy de camino al gimnasio. Tengo que irme, llego tarde. Una chica muy guapa. ¿Es su novia? Es mi hija. Ah, vaya, perdone. Parece que no aprecia mucho a su patria. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Lo recibirás la semana que viene. El centeno, el trigo, la avena, todo lo que has pedido. ¿De dónde le traen la espelta? ¿De Finlandia o de...? El 50% de Alemania y el resto de Bélgica. El pan de espelta es nuevo para nosotros. Yo suelo mezclar la harina con trigo. Así es más fácil amasarlo. Vaya, no me habías dicho que habías contratado a una panadera nueva. No me ha contratado. Solo estoy... de visita. Pero entiende de este oficio. Porque me gusta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Hola, Magnus! Hola. Parece que no ha quedado traumatizada por el accidente. Solo sé que en el agua me encuentro muy a gusto. ¿No se anima a nadar un poco? Lo siento, tengo que irme. Bueno, llegaré más tarde. ¡Gracias! Cada vez tengo menos tiempo para hacer cosas divertidas. ¿Hoy has podido? Porque he pensado que podrías haber olvidado cómo se nadar. No te burles de mí. Tengo la sensación de que cuanto más pienso, menos me acuerdo. Pero supongo que ya me vendrá todo solo. Una cosa ya sabemos. ¿Dominas la panadería? Lo que no significa que sea mi profesión. A lo mejor soy guardia de prisiones y hago pan solo para relajarme. Me gustaría que me encerraran en tu prisión. ¿Ya te ha llamado la policía? Sí, aún no saben nada, pero siguen investigando. Tengo la impresión de que no quieres saber nada. ¿Es que no te interesa saber quién eres? Lo descubro a cada minuto. Soy una mujer que nada y sabe hacer pan y que disfruta del paisaje. ¿Y qué pasa si descubres que estás casada? A lo mejor tienes una familia que te espera. ¿Y si de repente te acuerdas de tu vida y desapareces tan de repente como apareciste? Magnus, por favor. Ha sido un día muy bonito. Deja ya de hablar de mañana o de pasado mañana. No me lo habías dicho. No me lo habías dicho. Bueno... Bueno... Me parece, si mal no recuerdo, que este es el momento en el que la mujer le dice al hombre... ¿No quieres subir? Tengo una buena colección de CVDs. Es curioso lo que ha almacenado tu memoria. Sí. Que pases una buena noche. Sí. Lucía. Sí. Que pases una buena noche también. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que duermas bien. Tú también. Sueña algo bonito. Sí. Hasta mañana. Hola, mamá. ¿Aún no te has acostado? Debería. Hace una noche preciosa. Para ti también, ¿no? Voy a tomarme un whisky antes de ponerme con el papeleo. ¿Quieres uno? De acuerdo, pero prefiero un poco de jerez, por favor. Gracias. A tu salud, Magnus. Y por favor, ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Os he visto llegar a Lucía y a ti. Cuando estás a su lado, se te ve muy relajado. Y tengo miedo. Mamá, sé muy bien lo que hago. ¿Estás seguro? Sí, por favor. No te preocupes. ¿Qué pasa si vuelve a desaparecer? Te entiendo, a mí también me parece encantadora. Pero dime, ¿te puedes enamorar de alguien de quien no sabes absolutamente nada? Eso es asunto mío. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Yo... No quiero entrometerme, pero... No puedo olvidarme de lo que te pasó, hijo. Y no me gustaría que volvieran a hacerte daño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Música Lucía, ¿qué haces aquí? La verdad es que no podía dormir. Puede que haya sido un atrevimiento, pero tenía tantas ganas de probar lo que podía hacer. ¿Y sabías cuál tenía que ser la temperatura? He puesto pan con mezcla de centeno. Luego he probado con un par de barras de trigo y con doce bandejas de bollos. Entonces está casi todo hecho. Yo puedo dedicarme a mi papeleo. Vete, yo me quedaré un poco más. ¿Por qué? Yurán hará el resto. Por favor, quiero probar algo más. Muy bien. Qué raro. Es como si siempre hubieras estado aquí. Yo tengo la misma sensación. Estoy segura de que este es mi sitio. Pero tu vida está en otra parte. ¿Por qué eso es tan importante? Vivamos simplemente el día a día. Tú y yo. Quería. ¿Por qué? No. Sí. No. No. ¿Quién quiere llevarme una entera de mandarina y nata? Quería un pan de centeno y una tarta. Alma me ha dicho que sabe de maravilla. Me alegra que le guste. Entonces se lleva cuatro rosquillas, cuatro bollos y una tarta de mandarina y nata. Son 150 coronas, por favor. Tome. Gracias. ¿Puedes decirme qué está pasando? Esto es un caos. Anoche alguien hizo un montón de tartas. Ya, pero ¿quién en esta panadería hace 100 años que no se vende más que pan ni bollos? ¿Quién puede haber sido, dudo, que hayan sido unos duendes muy trabajadores? O a lo mejor hay sirenas que saben de repostería. Ah, su cambio. Gracias. Adiós. Selma, ¿lo de siempre? Sí. Siguiente, por favor. Hola, soy Lucía. He llamado esta mañana. Ya estás aquí. Ahora voy. ¿Puedo? Pues claro. Mmm, huelen de maravilla. Son reinetas de verano. Los árboles los plantó mi bisabuelo. No se encuentran mucho porque los brotes son muy sensibles a las heladas. ¿Qué? ¿Habías comido alguna tan buena? Pero, ¿qué digo? Si no te acuerdas de nada. Pero que esta manzana está deliciosa, sí que puedo juzgarlo. ¿Cuántas cajas puedo llevarme? La mayoría ya están reservadas, pero... puedo apartarte cuatro o cinco cajas. Bien. ¿Cómo es eso de perder la memoria? ¿De verdad no sabes quién eres? ¿Y no te da miedo? Bueno, en realidad me siento muy bien. Como si fuera inocente. Como Eva en el paraíso. Que yo recuerde, eso no acabó muy bien. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo que no puedes hacer como si no hubiera pasado nada. Al final, el pasado te encontrará. Ven. Te enseñaré mi huerto de vallas. Las fresas ya están maduras. Conmigo seguro que acabará bien. Policía de San Bergen. Sí, hola, soy Magnus Sitge. Solo quería preguntar si ya habían averiguado algo sobre la mujer que rescaté del Báltico. ¿Qué mujer? ¿Cómo? Oiga, no lo entiendo. Ella ya se lo comunicó. ¿Qué? ¿Se supone que nos ha llamado? Sí, sí, la mujer que ha perdido la memoria. Lo siento, pero aquí no ha llamado a nadie. Ajá. Entiendo, pues... Entonces, esto me nota. Mide como 1,65. Es delgada, el pelo castaño y largo. Los ojos verdes. ¡Hola, Magnus! Mira qué bien. He comprado unos kilos de manzanas. A ver si puedes... ¿Quién eres? ¿Qué? Quiero saber quién eres. Ni idea. Ya sabes que no sé nada de mí. Si así fuera, habrías llamado a la policía, pero no lo has hecho. Por lo que deduzco que sí sabes quién eres y nos estás engañando a todos. No puedes creer eso. Sí, es verdad que no he llamado, pero no porque sepa quién soy. ¿Entonces? Porque tengo miedo. Quería ganar tiempo para mí, para nosotros. Pero es absurdo, Lucía. No puedes hacer como si tu vida acabara de empezar. No sé lo que me espera y tengo la sensación de que no quiero volver a mi antigua vida. Quiero quedarme aquí sin más. ¿No podemos seguir como hasta ahora? No puede ser. Tengo que saber a qué atenerme. Ya tuve una mala experiencia con una... ¿Mujer? Sí. Incluso me casé. Estuvimos tres años casados. Íbamos a tener hijos. Nos queríamos. O eso creía. Y entonces se largó. Sin más. Sin decirme por qué ni a dónde. Se fue. Para siempre. Y no he vuelto a verla. Magnus, espera. ¡Voilá! La nueva creación. Sueño de fresa y arándano. Muchas gracias. Tiene muy buena rica. ¡Eh, Ula! ¿Puedo encargarte otra tarta de albaricoque para mañana? A Ole le ha gustado tanto que me ha pedido que me case con él. ¿Te ha pedido en matrimonio por una tarta que ni siquiera has hecho tú? A lo mejor no es el motivo, pero sí el desencadenante. Le puso de muy buen humor. Y a mí también. Vale, una tarta de albaricoque para mañana. Gracias. Vendré a recogerla a las cinco. ¡Oh, Ula! Yo también quiero encargar esa tarta de albaricoque. Me he peleado con Fred. A lo mejor la tarta nos ayuda a reconciliarnos. Mira, mamá. Es para ti. Gracias. ¡Qué rica! No sé si debería comer tanto. Tengo que vigilarme. ¡Hola, Lucía! ¿Cómo estás? No sé nada. Vamos. ¿Qué vas a preparar hoy? Voy a preparar una tarta de albaricoque y chocolate. Suena muy bien. Bueno, aquí tiene. Gracias. 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 ¿En qué estás pensando? En que Maya lleva un par de días de muy buen humor. ¿Me acaricias el pelo mientras piensas en tu secretaria? Se va a casar. Y está convencida de que te lo tiene que agradecer a ti. ¿Qué? Sí. Oye, ¿qué le pones a tus tartas? ¿Alguna receta secreta? Pues claro. Soy una bruja peligrosa. ¿Aún no te habías dado cuenta? Sí, sí. Hace un par de días que me siento como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Bien. A veces me gustaría poder hacer magia de verdad. O al menos leerle la mente a la gente. Fíjate en Ula y Max. ¿Qué pasa entre ellos? Noto que él pone una mirada triste cuando la ve. Porque no puede perdonarla. Y ella tampoco. Es difícil. Deberíamos hacer algo. No vamos a hacer nada. Es un asunto entre Ula y Max. Y ahora pensemos en otra cosa. ¿En qué? No vamos a hacer nada. ¿Qué tal, Lola? Gracias, Bjorn. Hasta luego. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por la tarta. Era tuya, ¿no? No sé de qué me hablas. Y ahora, si me disculpas, tengo que ir a abrir la tienda. Espera. Me había alegrado mucho. Pero creía que querías mandarme una señal. ¿Por qué iba a hacerlo? No ha cambiado nada entre nosotros. He pensado que este año, en la noche de San Juan, la panadería podría ofrecer una gran fiesta con tartas. Sí, creo que ya tengo un par de buenas ideas para tartas. Será una fiesta espectacular. ¿No puedes ocuparte de tus asuntos? Te prohíbo que te entrometas en mi vida. A tu padre no le gustó la tarta. Estaba convencida de... Creyó que se la había mandado yo. Ya, ¿y no se alegró mucho? Me da igual. No tienes ni idea de lo que pasó entre nosotros. Te presentas aquí y haces como si nos conocieras de toda la vida. Y ni siquiera sabes quién eres tú. Lo siento, solo quería ayudar. De una vez por todas. Déjame en paz. Mi vida no es asunto tuyo. No entiendo cómo puedes permitirlo. ¿No te das cuenta de lo que pasa? Pronto ya no tendremos nada que decirnos. Es verdad, no es asunto mío. Sí, Hula tiene razón. Pero es desgraciada y él también. Y tú tampoco estás a gusto con la situación. ¿Por qué aquí nadie habla con los demás? Simplemente ya no pueden hablarse. Y no podemos hacer nada. ¿Por qué? ¿Pero qué demonios les pasó? Lucía, no vuelvas a remover esa historia. Pero en cierto modo estáis todos muy unidos. Sois como una gran familia. ¿No es algo por lo que deberíais luchar? ¿No es algo por lo que deberíais luchar? Aquí tiene. Gracias. ¿Va todo bien? Sí. Martina, Mikael. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Magnús. Tenéis que decirme cómo están las tartas, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, necesito dos de tarta de fresa, dos de chocolate con nata y una de mandarina con nata. Enseguida. ¿Pones tú lo de chocolate? Sí. Aquí es. Gracias. No hace falta que te ocupes de mí. Me daré una vuelta, ¿vale? Hola, Emma. Me alegro de verte. ¿Qué te trae por aquí? ¿No se habrá aguado vuestra fiesta de San Juan? No, estoy aquí por trabajo. Mis redactores han decidido que nuestro periódico publique un gran artículo sobre los distintos modos en que las comunidades pequeñas de Uplan celebran San Juan. Ya. Y San Bergen está entre ellas. Por eso he venido con mi fotógrafo. Hola. ¿Te parece bien que hagamos un par de fotos? Sí, claro. La publicidad es buena para San Bergen. Y no os olvidéis del buffet de tartas. Es el punto fuerte de la celebración de este año. Prueba cualquier tarta y ya verás cómo me entenderás. La de chocolate y nata es mi favorita. Pues, de chocolate y nata. Tome. Gracias. Que aproveche. Por Dios, bendito. Está buenísimo. Creo que tartas puede hacer cualquiera. Nosotros hacemos obras de arte. Deliciosa. Tim, haz una foto al buffet de tartas. Vale, muy bien. Colocaos todas juntas. Sí. Eso es. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Me alegro mucho de que hayas venido. Es la primera vez en cinco años, ¿verdad? Esperaba que con el tiempo hubiera cambiado algo, pero por desgracia no es así. Max, por favor, quédate. No ha cambiado nada. Tenía la esperanza de que esta fiesta sirviera para algo, pero ya veo que no. Esperaba que supieras algo sobre ella, Jenner. No sé nada. Si sabes la ruta que suele hacer, podría salir a buscarla. Aunque supieras su ruta, no te la diría. Selma puede ser muy rencorosa. Como quieras. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta la vista, a ver. Sí, hasta luego. No me lo puedo creer. ¿Lucía? ¿San Bergen? ¿Qué demonios hace allí? ¿Qué demonios hace allí? ¡Gracias! Sí, Jenner. Seguro que es ella. Lo aclararé allí mismo y la traeré a Estocolmo. ¿No sería mejor que fuésemos los dos? No, no hace falta que vengas. Puedo yo solo. Y, Jenner, no te preocupes. Pronto estará en casa. Vale. ¿Ya me llamarás? Sí, hasta pronto. Hasta pronto. Bien, dos pasteles de albaricoque. ¿Quieren algo para beber? Dos cafés, por favor. Perdone. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Busco a Selma Allander. ¿A quién? Me refiero a... Lucía, esta panamera. ¿Cómo se llama esa mujer? Selma Allander. ¿No tendrá algo que ver con la panificadora Allander? Sí, es la hija del dueño. ¿Dónde puedo encontrarla? Está en el horno. Ah, tiene que cruzar el jardín y el horno es la primera puerta a la derecha. Gracias. Frida, estoy pensando que voy a probar hacer un pan nuevo con dátiles y cilantro. ¿Qué te parece? ¿Crees que gustaría? ¿Por qué no? ¿Dátiles y cilantro? ¿No es demasiado oriental para el gusto sueco? ¿Por qué dice eso aquí? A la gente le gusta probar cosas nuevas. Venga, Selma. Ya lo hemos discutido muchas veces y nuestros clientes nos lo han demostrado. ¿Nuestros clientes? No le entiendo. No sé de qué me habla. ¿Pero qué te pasa, cariño? ¿No te encuentras bien? La verdad es que me sorprendió ver tu foto en ese periódico. Tu padre y yo creíamos que estabas de viaje en velero. Mi padre y usted, pero a usted no le conozco. Lo siento, pero no tengo ni idea de quién es. ¿Quieres decir... que tampoco sabes quién eres? Lucía, ya lo tengo todo. Oh, ¿tienes visita? Sí, buenos días. Bern Martedal. Magnus, ¿sí qué? Soy el subdirector de la panificadora Allander. Sí, Selma Allander es la hija del jefe. ¿Cómo dice? ¿Eres Selma Allander, la hija de...? Creo que deberíamos salir. ¿Pero qué le ha pasado? Estaba en la playa a una distancia de dos kilómetros de San Bergen, un poco dolorida, pero sana. Sí, pero está claro que sin memoria. ¿Cómo es posible que no la llevara a un hospital ni avisara a la policía? ¿Estará de acuerdo conmigo en que habría sido lo normal? Por supuesto, Lucía informó a la policía, pero no pudieron ayudarnos. ¿Y ustedes por qué no denunciaron su desaparición? ¿Por qué íbamos a hacerlo? Podrías haber informado a los medios, Selma, o... ¿Contratar a un detective? ¿Por qué no lo hiciste? Porque no quería. ¿No querías saber quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién te echa de menos? Tuve un presentimiento. ¿Qué presentimiento? Por el amor de Dios. Tuve el presentimiento de que aquí me encontraría a mí misma. De acuerdo. Te llevaré a Estocolmo a la clínica universitaria. Tu padre es muy amigo del jefe de neurología. El profesor Melberg. Podrá ayudarte. Vamos. No, pero ¿qué hace? No puedo irme con usted. No le conozco de nada. Lo siento. Sinceramente, es una situación bastante extraña. Bien, me presentaré. Soy Berne Martedal. Trabajo en tu empresa. Llevamos tres años prometidos y nos casamos el próximo fin de semana. ¿Ya lo has oído? ¿El qué? Pues que nuestra misteriosa Lucía es Selma Allander. ¿Cómo? ¿La hija de General Allander? No puede ser. Increíble, ¿verdad? Qué gracia. La hija de Allander trabaja con nosotros como una panadera normal. Lo noté desde el principio. ¿Qué? Pues que no encajaba entre nosotros. Ya sabes a qué saben las cosas que producen ellos. Ya, pero sus tartas están bastante buenas. Me alegro de que se haya aclarado. Ahora volverá a Estocolmo y aquí seguirá todo como siempre. Ula, parece que crees que antes estábamos en perfecta armonía. Pero es verdad. ¿O realmente crees que sin sus tartas éramos menos felices? Por Dios, si es por eso, aprenderé a hacer tartas. No se trata de sus tartas, Ula. Y lo sabes. Ella ha dicho en voz alta lo que llevamos años observando en silencio. Ella ha sido la primera persona que ha tenido el valor de decirte que no está bien lo que pasa entre tu padre y tú. Lo que pasa entre mi padre y yo no le importa a nadie. Me alegro de que nadie se haya entrometido. Me parece muy bien, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. ¿Tengo que asumir la dirección de la empresa con 29 años? ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere retirarse mi padre? ¿Está enfermo? No, está en plena forma. Creo que solo quiere demostrarte cuánto confía en ti. Eres su única hija. Siempre ha tenido claro que te cedería el testigo. Somos la mayor panificadora de Escandinavia. Nuestra variedad de productos engloba cientos de panes, bollos y tartas distintos. ¿De verdad no te acuerdas? No puedo creerlo. ¿Y eso tiene que gustarme? No se trata de que te guste. Tiene que gustarle a nuestros clientes. Venga, nos vamos a Estocolmo. No puedes hacer como si tu vida no existiera. Tienes una responsabilidad. Con tu padre, con la empresa y sobre todo conmigo. Aquí también tengo una responsabilidad. La gente adora mis tartas. Eres la heredera de una gran empresa, Selma. Soy panadera. No, no lo eres. No eres panadera. Eso es un sueño. Necesito más tiempo, Bern. No puedo marcharme sin más. Esta es la única vida que conozco. Cariño, tu vida está en Estocolmo. Si fuera así, ¿no crees que me acordaría? Necesitas ayuda profesional. Llamaré ahora mismo al profesor Melber. Aún no. ¿Y qué hay de tu padre? Eres su única hija. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que te da igual? Dile que pronto iré a verle. ¿De verdad es la hija de Alander? Aún no me lo puedo creer. Pues así es. Soy un idiota. No lo eres. No podía salir bien. Debería haber sabido que esto acabaría pasando. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues lo que siempre he hecho. Tengo una panadería y un trabajo de alcalde. Con eso me basta. Me refiero con Lucía. Selma. Selma Alander. Perdonad, ¿os molesto? Magnus, tengo que hablar contigo. Yo ya me iba. Lo siento mucho. De verdad que no lo sabía. No tienes que disculparte por ser quien eres, Lucía. Se llama Selma. Es raro. Siendo Lucía, me sentía mejor. No deberías haber venido. ¿Qué quieres ahora? Creía que ya estabas camino de Estocolmo. Tengo que hablar contigo, Magnus. Por favor. Desde el principio me sentí a gusto aquí. Pero no puedes quedarte, Selma. ¿Y a dónde voy a ir? Mi familia y esa empresa no las echo de menos. No tienen nada que ver conmigo. Sí lo tienen. Es tu vida. ¿Me imaginas como jefa de la panificadora Alander? Por Dios, me encanta lo que hago aquí. No soy de esas personas que se encierran en una oficina a pensar en estrategias de mercado. Quiero ser Lucía, no Selma. ¿Y qué pasa con tu padre y con tu prometido? Son personas que te quieren. ¿Por qué quieres librarte de mí? Creía que me querías. Me permití enamorarme de Lucía. Y fue un error. ¿Significa eso que no quieres a Selma? No se trata de eso. Pero este no es tu sitio. ¿Quieres que me vaya? Da igual lo que yo quiera, Selma. Vuelve a tu casa. Pero yo... Tienes que irte. ¿Me estás echando de tu vida? Tienes que irte. Ya están los panes de tres granos y los bollos de nueces. Tengo que irme. Es mejor así, Magnus. Todo volverá a ser como antes. ¿Y crees que eso es lo mejor? ¿Que siga todo como antes, sin cuestionar nada? ¿Panadería sigue? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? No, Selma Allander ahora no está. Bien, se lo diré. Sí, se lo prometo. Le diré que ha dicho que quiere verla. Su padre. Típico. Quiere que vuelva con él. ¿Y por qué no viene él a por ella? Si de verdad le importa tanto que se suba al coche y venga a buscarla. Son todos iguales. Siempre hay que hacer lo que ellos digan. No pasa nada, Ola. Pero está en tu mano. Solo tienes que atreverte y hablarlo con él. Creía que al menos tú me entendías, Magnus. Ahora hablas igual que tú, Lucía. ¡Jope! ¡Eh, Lucía! O mejor dicho, señorita Allander. Llevo tiempo buscándola. ¿Puede parar? ¿Para qué? Escuche, ha recuperado su vida gracias a mi artículo. Así que ahora debería darme la exclusiva, ¿no le parece? No opino lo mismo. Vamos, a la gente le interesa saber cómo sigue la historia. Pero a mí no. No le contaré mi vida a ningún periodista, así que déjame en paz. No tan rápido, Selma Allander. ¿A dónde vas? En realidad, no lo sé. Sí. Sí que lo sabes. Solo tienes miedo. Eso es todo. No me gusta lo que he descubierto de mi vida. No soy una ejecutiva que va de reunión en reunión. Pero me temo que lo fuiste durante años. Forma parte de ti, quieras o no. Pero ¿por qué no puedo quedarme aquí? Selma, no tienes otra opción. Tienes que volver a tu antigua vida. ¿Por qué queréis libraros de mí? Creía que os caía bien. Os he abierto mi corazón y ahora me dejáis sola. No he cambiado solo porque tenga otro nombre. Espere, pare un momento. Sí. Buenos días. Buenos días. Hoy no hay tartas. Mejor pon, ya nunca habrá. Vale, lo pondré. ¿Te alegra que me vaya? Me da igual. Sabes, en el fondo no somos tan distintas. A las dos nos da igual lo que piensen los demás. No soy como tú. Claro que no. Al contrario que yo, siempre has sabido quién eres. Sin embargo, no has sabido gestionarlo. No tengo por qué escucharte. Tienes razón. No es asunto mío. No es asunto mío que malgastes aquí tu vida trabajando de vendedora. Me gusta hacerlo. Sí, claro. No hay nada que te guste más. Te largaste de la universidad y le pediste trabajo a Magnus. Me marché de la universidad porque la odiaba. La universidad o la carrera que estudiabas. Estudiaste derecho porque tu padre te obligó a ello y no se lo has perdonado. Lo que no entiendo es por qué no estudiaste lo que realmente te gustaba. ¿Por qué trabajas de panadera? ¿De verdad quieres saberlo? Porque quería hacerle daño. Dejé la carrera de derecho y vine a trabajar con Magnus porque no había nada que pudiera hacerle más daño a mi padre tras la muerte de mi hermano. Magnus y mi hermano Jonas eran muy amigos. Iban mucho a Francia a hacer surf. Jonas tuvo un accidente de surf allí. Magnus intentó salvarle, pero no pudo hacer nada por mi hermano. Jonas acababa de entrar en el bufete de mi padre. Y tú tenías que ocupar el puesto de tu hermano. La carrera, el trabajo, lo tenía todo planeado. Yo no pude ni opinar. No quería darse cuenta de que el derecho no era para mí. Yo le daba igual. Era mi obligación, me dijo. Y me esforcé muchísimo. Pero no fui capaz. No estoy hecha para eso. Así que dejé la carrera. Y al día siguiente, un socio del bufete de mi padre me dijo que mi padre ya no me consideraba hija suya. Como si alguna vez lo hubiera hecho. Lo único que le importaba era que sustituyera a mi hermano. Ha pasado mucho tiempo. Seguro que tu padre está arrepentido. ¿Y debo hacer como si no hubiera pasado nada? Él nunca me ha querido como soy. ¿Por qué debería perdonarle? No. 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 Espere, pare un momento. Enseguida vuelvo. ¿Pero estás segura de que realmente quiere volver a Estocolmo? Buena pregunta. No. 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 Ha perdido a su hijo, pero aún tiene una hija. Está desesperada porque está encerrada en su rabia. Tiene que sacarla de ahí. No quiere hablar conmigo. ¿Y usted qué quiere? Solo quiero que sea muy feliz. Pues vaya a verla y no deje que le rechace. Hula le necesita. ¿Cómo lo sabe? Las mujeres hablamos y le aseguro que nos sienta muy bien. Es usted una mujer extraordinaria, Selma. ¿Qué va a hacer ahora? Lo mismo que usted. Intentaré aclarar mi vida. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Papá, papá! ¡Cógeme! ¡Estoy aquí! ¡Ya te tengo! ¡No te escaparás! Hola, linda. Aquí estoy. ¡Cuánto me alegro de volver a verla! Su padre se pondrá muy contento cuando la vea. Su hija, señora Lander. Selma, ¿por qué haces esas locuras? Papá. Me alegro de volver a estar aquí. Cuando he llegado a la puerta lo he recordado todo. Venga, siéntate. Me quedé preocupadísimo cuando verme contó lo que había pasado. Fuera de contexto, sonaba todo muy extraño, pero... te encuentro estupenda. Como si este tiempo libre te hubiera sentado de maravilla. Además, he leído que te bautizaron como Lucía. Es asombroso porque era el nombre de tu madre. Y también tu segundo nombre. Como si se imaginase en quién eras en realidad. Bueno, vamos, tenemos que ir a la empresa. Ver se alegrará de que hayas vuelto. Lo ha pasado muy mal. Te echaba de menos. ¿Y tengo que casarme con él? No me digas que ya no quieres hacerlo. No, no. No te preocupes. Bueno, ¿qué tal la vuelta a casa? ¿Ya te acuerdas de todo? Por supuesto. No te preocupes, papá. Ya soy la de siempre. Aunque no me acuerdo de una cosa. ¿Por qué quería retirarte de la empresa? ¿Ya no tienes ganas de trabajar o tienes otros planes? Claro que tengo otros planes. A mi edad aún se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y ahora entremos. Seguro que ver nos espera impaciente. Cuando era pequeña hice un curso de panadería, ¿verdad? Sí, cuando eras pequeña te gustaba tanto la panadería como a mi abuelo. Era un simple panadero de Uppsala, que ya era famoso por sus tartas. Pero poco a poco se fue expandiendo. Y el éxito nos cogió por sorpresa. Vamos. Bueno, ya es todo como antes. La gente viene a la panadería, así que a por pan y bollos. Sobrevivirán. Y se acostumbrarán a la nueva dependienta. ¿Vamos a tener nueva dependienta? Voy a tener una nueva dependienta. ¿Qué quieres decir, Magnus? Quiero decir que te despido. Tendrás que irte a fin de mes, Ula. Pero no puedes hacerme eso. ¿Por qué me echas? ¿Es que he hecho algo mal? Te despido porque no quiero ser el responsable de que desperdicies tu vida. Este no es tu sitio, Ula. Me alegré cuando te presentaste porque acababa de quedarme con la panadería tras la muerte de mi padre, pero te contraté sin pensarlo. No lo entiendo. ¿Cómo puedes hacerme esto, Magnus? Creí que éramos amigos. Ula. No tengo tiempo. Espera, tenemos que hablar. No. Quiero pedirte perdón de una vez. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Fui un idiota, lo sé, pero... no supe comportarme de otra manera. No sé, estaba tan lleno de dolor y de rabia... ¿Y cómo crees que me sentía yo? Yo también perdí a mi hermano. Y mi padre me despreciaba, me desbordaba con exigencias. En lugar de intentar comprenderme y llorar juntos. Tienes razón, lo he sabido todos estos años, pero... no fui capaz de tragarme el orgullo. ¿Puedes perdonarme? No lo sé, papá. Ahora mismo la cabeza me da muchas vueltas. Ya no sé ni qué pensar. Hola, soy Magnus Icke. Me gustaría hablar con Selma Alander. Es cierto, pero he decidido probar otra vez. Sí, gracias. Dígale, por favor, que la ha llamado Magnus Icke, de San Bergen. Antes ya le he dado mi número. Gracias. Adiós. Selma, a su té. Y Magnus Icke ha vuelto a llamar. Este es su número. Gracias, Luis. Buenos días. Buenos días. Selma, cariño, estás guapísima. Me encanta que hayas vuelto. Era lo correcto. Tenemos que hablar urgentemente de la boda. Y luego hay una cosa que no quiero comentar con tu padre, pero tenemos una oferta magnífica de Johnson Food. Oye, Bern, ¿nunca se nos ha ocurrido reducir nuestra variedad de productos y vender productos bio? Qué graciosa. No, nunca. Pues me decepciona no haberlo pensado, la verdad. No es posible que no nos importe lo que comen nuestros clientes. Selma, creía que ya estabas bien. Será mejor que te pida cita con... Estoy bien, Bern. Pero eso no significa que tenga que gustarme todo lo que me encuentre en mi vida. Es ese Magnus, ¿verdad? También. No quiero hacerte daño, pero... Un simple panadero. Le quiero. No lo sabía. Creía que mi vida estaba bien tal y como la vivía. Encargarme de la empresa, casarme contigo... Nunca lo había dudado. Pero ahora lo dudas. Todo el tiempo que estuve sin memoria, tuve la sensación de que mi antigua vida no me pertenecía. Pero no parecía que fueras infeliz. Y, desde luego, yo nunca te obligué a nada. Pero yo sí. Creía que tenía que cumplir unas expectativas. Ahora sé que no puedo y tampoco quiero. Ahora lo sé. La Selma que habías conocido ha dejado de existir. ¿Por qué queréis librar hasta mí? Creía que os traía bien. Os he abierto mi corazón y ahora me dejáis sola. No he cambiado solo porque tenga otro nombre. Mamá. ¿Sí? ¿Puedes poner un anuncio? Necesitamos una nueva dependienta en la tienda. Ya he oído que has despedido a Ula. Me parece bien que lo hayas hecho. Tú siempre acabas teniendo razón, mamá. Bueno, a eso se le llama experiencia en la vida. Pero estoy segura de que ahora encontrará su camino. ¿Y tú? ¿Te vas al ayuntamiento? No. A Estocolmo. Voy a buscarla. No debí dejar que se fuera. ¿Y si ella ha decidido otra cosa? Es imposible. Sé que volverá. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Crees que ya estás preparado para volver a afrontar otra relación? No lo sé. Pero al menos ya no tengo miedo. Y quiero a Selma. Me he dado cuenta de que sin ella no seré feliz. Papá, Bern, gracias por recibirme tan rápido. Tengo que hablar con vosotros. Lo he reflexionado mucho. Lo más fácil para mí sería vender la empresa a Johnson o a cualquier otro interesado. Y así por fin poder hacer lo que quiero. ¿Y qué es? En el fondo nunca he querido otra cosa que hacer tartas maravillosas. Pero... Fue mi decisión entrar en la empresa. Porque creía que era mi obligación, como tu única hija. Así es la tradición. Tú te vas y entro yo. Pero creo que con la tradición olvidamos una cosa importante. Lo que realmente queremos. Creo que no te estoy entendiendo. Odio el trabajo de oficina. Odié la carrera, odio esos viajes y odio esas reuniones constantes. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No me lo quería confesar a mí misma. Habría tenido que cambiarlo todo. ¿Entonces no quieres nada de esto? Ni tú tampoco, papá. En realidad no quieres retirarte. Te encanta este trabajo. ¿Vas a renunciar a todo esto solo porque crees que yo lo quiero? No. Quería que le sustituyeras. Y pasé por alto la persona tan fantástica e independiente que eras. Lo siento muchísimo, Aula. Y yo estaba tan enfadada contigo que me olvidé de lo que de verdad quería. Quiero volver a la universidad, papá. Siempre he querido ser pediatra. Si necesitas ayuda, siempre estaré a tu lado. Por nuestra empresa. Por un nuevo comienzo. Me alegro de que dirijamos la empresa juntos y de poder seguir trabajando. Bueno, hoy yo tengo que irme. ¿A dónde? A San Bergen. Tengo que arreglar algo. Hasta luego, papá. Muchas gracias por todo, Bern. Que te vaya bien. Lucía. He de reconocer que me impresiona a tu entereza. En el momento en el que la vi en el horno de esa panadería, supe que la había perdido. Bueno. Y ahora, por nuestros nuevos planes. Por nuestros planes. ¿Puedo ayudarle? Ah, sí. Busco a Selma Allander. ¿Siempre llega tan tarde, señor Zinke? No sé a qué se refiere. Ah. ¿Es el señor Allander? Sí, soy yo. Tengo que hablar con su hija. Pues me temo que no está en Estocolmo. ¿Y dónde está? ¿La quiere o solo busca una panadera con muchísimo talento? Es la mujer con la que quiero pasar mi vida. Y nadie me lo impedirá. Ni usted, ni Ber Martedal, ni su gran empresa. ¿Ya se lo ha dicho a ella? A eso vengo. Si me dice de una vez dónde está. ¿Selma? ¿Selma? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Por fin estás aquí. Lo mismo iba a decirte yo. Lo mismo iba a decirte yo.